Os digo lo que tenéis que cortar. Vamos a cortar dos piezas de 20x20, el cartón es de 2 milímetros. Otras dos de 19,6x8, como veis tengo flechitas puestas porque como lo cortamos a mano es de la manera que mejor encajan. Y ahora vamos a cortar cuatro de 20x8, cuatro piezas iguales de 20x8, a las que vamos a quitar a dos de ellas, vamos a dibujarle un centímetro a cada lado. Y le vamos a cortar el centro, pero hay que cortarlo muy bien porque esto luego vamos a usarlo, al menos en una. La otra también le quitamos el centro, ¿vale? Y también le hacemos marcas para saber cómo encaja bien. Y a la otra le quitamos el centímetro igual, pero vamos a medir desde cada esquina hacia cada lado un centímetro y medio. Y vamos a hacer estas esquinitas y vamos a cortar para que se quede esto así. Vale, todo esto es porque es un mueble que no va a llevar un cajón, es un mueble que aparentemente no tiene nada dentro, simplemente como si fuera parte de la lámpara. Pero le vamos a hacer un escondite secreto donde vamos a tener nuestro diario secreto. Entonces esto es donde vamos a abrir luego con un sistema de imanes, a ver cómo queda, y vamos a tener nuestro diario escondido. Así que, lo primero que hay que hacer es, vamos a quitar los interiores aquí, y vamos a pegar esto aquí. A ver cómo encaje mejor, así. Vamos a pegar esto aquí, y esto aquí. Y lo mismo, vamos a ver cómo encaja mejor. A ver. Vale. Tenemos que pegarlos así, ¿vale? Que se nos hagan las capas. ¿Por qué? Porque luego con esta, vamos a cerrar aquí. Pero vamos a tener, a ver, porque esta no es de aquí. O va al revés. Va así. Vamos a cerrar aquí. Y la cosa es que vamos a tener un imán puesto en cada esquina y en estas esquinas. Por eso le hemos dado altura, para que luego cerremos. Y con otro imán que vamos a poner en el centro, tiremos de ello y se nos abra. Vale. Entonces, hay que guardarse muy bien la capa que va la primera. Que lo habrá que quitarle dos milímetros en un lado y en otro de aquí. Porque si lo forramos de cartulina, no nos entra. Entonces, esta hay que guardarla. Lo primero que vamos a hacer es pegar esto. Y mientras pegamos esto, vamos pegando esto aquí, esto aquí. Que van encima, ¿vale? De esa base. Y este aquí, cuando ya tengamos eso medio seco, lo pegaremos aquí. Y ya luego le pegamos el techo. Es simplemente eso. Así que voy a ir poniendo y lo voy a ir haciendo despacito. Y ya luego le pegamos el techo. Y ya luego le pegamos el techo. Y ya luego le pegamos el techo. Gracias por ver el video. 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 20,4 por 20. Vale, 20,4 por 20. Voy a poneros las medidas bien en la cajita de información y así no tenéis que hacer el apaño que he hecho aquí. Y que tampoco pasa nada porque se ha quedado bien pegadito, pero bueno. Os pondré todas las medidas bien puestas para que no tengáis que hacer ninguna pañete. Y ya está. Por lo que tengo que medir, tengo que ir midiendo y hacer el borde y luego con la cartulina quitando esto para que pegue cartón con cartón que va a pegar mejor. Y pego la cartulina y ya os digo, voy a ir haciendo lo que mida esto más una pestañita en estos dos lados, tanto arriba como en los dos lados, pues de un centímetro o así. Este y este. El de aquí va con la pestaña solo abajo y luego aquí pondremos la goma eva. En esta parte de aquí también podemos cortar la tira para cubrirlo o pintarlo de negro, por ejemplo. Lo que os sea más fácil. Que tengáis gauntos en esta parte. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ponerle peso. Lo vamos a dejar que se seque. Ya está bastante seco. Tenemos que ver que no hay luz de ningún tipo. Vale, si veis que hay luz, eso es que no se ha pegado en algún sitio. De todas maneras le vamos a poner el tibet y se va a quedar más ajustadito. Así que voy a cortar el tibet para poner una tibet aquí, otra aquí, otra aquí, 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 aquí. En todas las juntas, vamos, para que se quede bien fuerte y no se nos pueda estropear ni romper ni nada de eso. En las zonas más anchas, lo haré de dos centímetros para cada lado, dejando aquí un margen para poner también la de aquí. O sea, voy a empezar primero, yo creo que por estas de aquí, estas dos, aquí pondremos dos centímetros, pero para este lado tendremos que poner pues ocho, para que no llegue tan poco al final o medio centímetro, para que se quede sujeto y ya está. Y aquí lo mismo, pero para este lado sí que va a haber dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Así, porque si no tiene demasiada fuerza y no vamos a poder quitar la tapa del escondite secreto. Si ponemos tantos imanes no nos vale, yo he tenido que quitarlos. Y vamos a quitarle, en vez de 2 milímetros por cada lado a la tapita, le vamos a quitar unos 4. Porque con la cartulina y el papel, si no, no nos entra tampoco. Gracias por ver el video. 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 Voy a tapar los imanes estos de alguna manera porque si no nos van a ir muchísimo. Entonces, he hecho esta piececita para ponerla así y que se quede el imán atrapado ahí y no se mueva porque si no se nos va a mover. Pero antes voy a cortar un cuadrado, un rectángulo. que lista, pues así, de 5 por 16. A ver si así me vale. 5 por 16. Vamos a ver. Vale, vale, genial. Pues lo vamos a pegar ahí. Es que no le quiero poner muchas capas encima a los imanes porque si le ponemos muchas capas no nos va a sujetar el escondite, la tapa del escondite y nos tiene que sujetar bien la tapa. Vale. 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 vamos a hacer las cuatro piezas estas que van aquí envolviendo el imán para protegerlo entonces vamos a cortar un cuadrado de 10 x 10 y vamos a medir de cada esquina hacia ambos lados 2,5 y vamos a unir cada esquina vamos a unir estos puntos y vamos a contar de cada triángulo a cada lado 2 y 2 y 2 y 2 y así 2 y 3 vamos a unir estos puntos pero en el centro no, solo en la primera línea que tenemos aquí, 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 aquí en el centro del cuadrado nada es para no liaros porque esto no vale para nada lo primero que vamos a hacer es quitarle a nuestro cuadrado de las esquinas vamos a cortar estas piezas que podéis llegar si queréis hasta el centro del cuadrado y las dejamos así de momento así y ahora como hay que abrirlo un poquito en vez de cortarlo por la línea vamos a cortarlo haciendo un poquito de inclinación no mucho, un poquito y se nos queda como veis esta forma esa es la manera más rápida de sacar las cuatro piezas a ver que podía poner los patrones pero para qué si se puede hacer medido y así pues veis como se sacan estas cosas vale esto lo tiro y vamos ahora a doblar lo que son esta y esta línea podéis hacer así si queréis con la regla o directamente con la plegadera con la dobladora o yo lo hago con el reverso de mi bisturí vale y esto es lo que vamos a poner aquí entonces primero lo que tenemos que hacer es pegar la parte plana del triángulo sin las pestañas intentando que no se nos mueva el imán entonces no voy a ponerle cinta doble cara voy a echarle directamente pegamento a ver cómo queda porque es que no nos cabe la cinta doble cara y ya os digo que no quiero poner muchas capas porque si no luego no nos hace la función que queremos no imanta bien con tanta capa y 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 E intentar poner siempre, por ejemplo, yo he ido poniendo primero la pestaña que sería del lado grande para que queden los cuatro iguales, ¿vale? Queda bien. Entonces vamos a probar porque ahora esto tiene posición porque no entra de cualquier manera y espérate a ver si entra por toda la cartulina que lleva. Cuando pongamos el papel aquí hay que poner un imán, así que vamos a poner aquí imán para que no se nos olvide. Importante. Bueno, pues llega el momento de elegir los papeles, pero además, como veo que parece que aguanta bien, lo que voy a hacer es pintar este cartón con acrílica negra. A ver dónde la tengo. Vale, el siguiente paso es elegir los papeles que vamos a poner. Mmm... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!